No puedo imaginarte, pero no sé cómo se siente Que el mundo se detenga cuando acaricia mi piel Que las manos del reloj nos giran si no está presente Dicen que es tan suave, dulce y fluye como mí ¿Cuánto tiempo tardará? ¿O no es para todos? ¿Por qué de mí se esconderá? ¿Dónde está? Quiero amar y sin pensar entregarlo todo Quiero que mi corazón intercambie su lugar Con el de alguien especial Quiero despertar Te quiero encontrar y me quiero enamorar Quiero imaginar, quiero saber cómo se siente Que un beso me desnube el alma en hormiguelos Que sus brazos sean mi abrigo en los fríos de diciembre Y en los días de verano con tus personas ¿Cuánto tiempo tardará? ¿O no es para todos? ¿Por qué de mí se esconderá? 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 Quiero amar y sin pensar entregarlo todo Quiero que mi corazón intercambie su lugar Con el de alguien especial Quiero despertar Quiero despertar Ya te vi Te quiero encontrar y me quiero enamorar ¡Uuuh! 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 ¡Uuh! 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 Quiero amar y sin pensar entregarlo todo Quiero que mi corazón intercambie su lugar Con el de alguien especial Quiero despertar Te quiero encontrar y me quiero enamorar Quiero despertar Te quiero encontrar y me quiero enamorar Quiero despertar Te quiero encontrar y me quiero enamorar Muchas gracias